Tendría que esforzarme un poco y recordar que hacía frente a este gran micrófono y entre estas mil guitarras Tendría que esforzarme y se te aceleran Estando en la mitad del plenaria no alcanzo a ver los bordes Obras, ¿qué sería de dos Clash si fue en los aires? ¿Por qué nacías vos? ¿Qué tal sería pisarme? Como madre, ¿a quién nacía yo? Y un informe, viene por mí El mensaje que he escrito en el baile Y va a ser la guionda Y hoy será la última vez Ahora tengo luz de un Cristo tan variante Descubro Un túnel El túnel que transito Que no es otro El escapismo aquel De jóvenes rebeldes derrumbando